Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí, un día más Y hoy, amigos míos, dadas las fechas actuales Vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante importante Y es la espiritualidad de la Semana Santa Muchos aquellos que se hierguen como adalides de la espiritualidad O que enarbolan la bandera de esta nueva corriente de espiritualidad, de filosofía De parecer, de hermandad, de actitud frente a la vida de una forma en sinergia En armonía Muchas veces son bastante despectivos en su forma de tratar a la gente Que en este caso sigue y vive las fiestas como la Semana Santa Y hoy, amigos míos, vamos a intentar, si no demostrar, vamos a intentar dilucidar, pensar Que no solemos hacerlo mucho cuando hay algo que se nos enquista, ¿no? O algo que tenemos en nuestro parecer, en nuestra psique, de forma casi incrustada Y es el hecho de saber que las personas que siguen este tipo de festividades Este tipo de actos o conmemoraciones religiosas También tienen una espiritualidad diferente Hoy, amigos míos, vamos a descubrir la espiritualidad de la Semana Santa La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo Es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección Aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior Es decir, el viernes de Dolores La fecha de celebración es variable entre marzo y abril Sigue siendo cuaresma hasta el atardecer del jueves santo Cuando da comienzo el triudo pascual Ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena El viernes santo, la crucifixión y muerte del Señor Y la noche del sábado santo, la vigilia pascual Durante la Semana Santa tiene lugar numerosas muestras de religiosidad popular A lo largo de todo el mundo Destacando las procesiones, penitencias Y las representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús En gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a la Semana Santa Algunas de ellas de un enorme interés a nivel internacional En España son reconocidas de interés turístico internacional La Semana Santa de Sevilla La Santa de Granada La Semana Santa de Valladolid De Cuenca, de Zaragoza De Lorca, de León De Medina del Campo De Málaga, de Toledo O Cartagena, entre otras Y son reconocidas de interés turístico nacional La Semana Santa Marinera de Valencia Semana Santa de Jerez de la Frontera La Pasión Viviente de Castro Urdiales O los Picaos de San Vicente de la Sonriera Entre otras de igual titulación En Perú destacan la Semana Santa de Ayacucho Envento religioso de mucho sincretismo Realizado ininterrumpidamente desde hace más de 150 años Y con una duración inusual de 10 días También sobresalen la Semana Santa de Lima Capital del país En Colombia destacan la Semana Santa en Popayán Que hacen parte de la lista representativa Del Patrimonio Cultural e Internacional De la Humanidad de la UNESCO La Semana Santa de Tunja, Boyacá La Semana Santa en Ciénaga de Oro, Córdoba La Semana Santa en Monpox, Bolivia La Semana Santa de la Catedral de la Santísima Trinidad Y San Antonio de Padua, de Zipaguirá Y en la Catedral de Sal, de Zipaguirá Cundinamarca Y la Semana Santa de Guamal, Magdalena En Argentina conmemoran la Semana Santa Desde el Domingo de Ramos Hasta el Domingo de Resurrección En otros países de Latinoamérica Del mismo modo La Semana Santa está extremadamente presente Y con una fuerza trascendental Pero una pregunta importante sería ¿Existe la espiritualidad dentro de la Semana Santa? ¿Existe la espiritualidad dentro de la Semana Santa? Amigos míos, yo por la idiosincrasia en la que yo vivo Tanto de país como de cultura Como reminiscencias del pasado, por así decirlo O bueno, pues una historia cultural cristiano-católica Os puedo decir que he vivido muchas, muchísimas Semanas Santas En muchos lugares de este país Las he vivido en Córdoba Las he vivido en Santiago de la Rivera Las he vivido en Ávila Las he vivido en Madrid Las he vivido en definitivas en muchos lugares Y he podido ver más o menos lo mismo He podido ver una devoción He podido ver una fe Y he podido ver una serie de valores Sé lo que muchos me vais a decir Sé lo que muchos estáis pensando Y sé que el ser humano siempre intenta buscar La paja en el ojo ajeno Pero no ve la viga en el suyo Y en definitiva De alguna manera intentamos Ridiculizar De forma peyorativa siempre Todos aquellos que siguen La cultura o la tradición De las festividades de la Semana Santa O de la adoración a los santos A las figuras O incluso El acudir en ciertos momentos A la iglesia O a lugares de culto Podríamos sacar Como digo a nivel histórico Muchos matices Tanto como las devociones De las apariciones marianas Como las festividades de los pueblos Como muchísimas cosas Pero en definitiva No es eso lo que nos atañe No es eso lo que importa Sino el hecho de verdaderamente Si estas personas ¿Vale? Se mueven más por una tradición O por una devoción Y yo puedo deciros Que es por lo segundo Por lo primero Evidentemente Por el lugar en el que nos movemos Pero también por lo segundo Muchas de ellas Y yo he tenido la ocasión De entrevistarme con muchas Hablan no solo De milagros Ellos lo entienden O yo creo que ellos Lo entienden como milagros Sino de una relación Con Dios Con la Virgen O bien con el Santo de turno Pero en definitiva Una espiritualidad Un acercamiento A algo que desconocen A algo que no pueden poner nombre Que sería análogo O muy similar A lo que las corrientes Modernas de espiritualidad Hablan ¿no? Que si es bien es cierto No necesitan una figura representativa Hay muchas otras personas Que sí Porque esa figura Y hemos hablado muchísimas veces En Mundo Azul de todo ello El ser humano Se guía por símbolos Por una simbología Y qué mayor simbología Que una estatua La figura de Jesús La figura de la Virgen María La figura de los santos Sé lo que me vais a decir Rápido se nos meten Nuestras historias De nuestras creencias De ese caballo de Troya De si el libro de Durantia De si la New Age De si la filosofía hindú De no sé qué Yo lo entiendo Yo tampoco soy partidario De la adoración A la representación de figuras Pero eso no quiere decir Que el sentimiento colectivo La festividad Sea un fiasco Sea un fraude No lo quiere decir Porque el sentimiento puro Primigenio De ese movimiento De esa fe De esa actitud Sí es espiritual Y como decía mi abuela A falta de pan Buenas son galletas A falta De una espiritualidad En un momento determinado O una actitud espiritual De tu día a día No está de más Que de vez en cuando A la gente Se le recuerde O se le sobrevenga Aunque sea por cultura Aunque sea por tradición Aunque sea por lo que sea Un sentimiento Que de otra manera Amigos míos Y sobre todo En los tiempos En los que vivimos Estaría completamente perdido Y eso es lo que No somos conscientes De que cada uno Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Y entre los que me incluyo Yo no digo Que tenga las respuestas A todo Ni digo que Mi forma de hablar Con Dios O mi forma de relacionarme Con Dios Sea lo mejor Para mí es lo mejor Y eso es lo que Tiene que buscar cada gente Su singularidad Su particularidad Su forma de acercarse A Dios A la espiritualidad A la fe O a llámalo Con quieras ¿Vale? Desde un aspecto En el que Él o ella Se sientan cómodos ¿Que a ti te puede parecer Que eso es una estupidez? Vale ¿Que a ti te puede parecer Que adorar a un santo A una virgen? Vale ¿Que a ti te puede parecer Eso que Las típicas representaciones Que aquí en España Hay muchos Del santito con el dedo así Y le metían cinco duros No sé si Los de los 90 A los 80 Los recordarán Y sabrán lo que estoy hablando La gente de España De aquella época De las abuelas Metiendo un duro A San Cucufato San Cucufato San Cucufato Encuéntrame tal cosa perdida O los cojones te ato Bueno pues Ese tipo de También lo hay En otras culturas Como la cultura gallega La celta Bueno En definitiva Yo sé y soy consciente De que muchas tradiciones Religiosas Beben De otras Bueno pues De otras culturas De otras civilizaciones De otras religiones En definitiva Y se han mezclado La iglesia católica Se ha apoderado de ellas Las apariciones marianas Las apariciones de Moura La leyenda de la encantada Bueno todo eso En definitiva yo lo sé Yo sé que la iglesia Ha cristianizado muchas fechas Para apropiarse de ellas Y poner al santo de turno A la virgen de turno Al cristo de turno Yo lo sé Y soy consciente de ello Pero eso no quita Para que la devoción De las personas Lo que sienten La poca o mucha acercación A Dios En definitiva Dentro como digo De su idiosincrasio Dentro de su pensamiento Sea suficiente justificación Suficiente De sobra Para hacer Lo que hacen Porque no están Realmente Adorando A ese cristo A ese santo A ese trozo de madera Para ellos Están adorando A Dios Y es así Y da igual que la representación Sea de la virgen María Sea la representación De Jesús Sea la representación De San Cristóbal Colón Da exactamente igual La representación De para ellos Lo que es la divinidad Y es así Y es así Y es un acercamiento Exactamente igual de válido Que otros Porque para muchos Es exactamente igual de personal Que para ti O para mí El sentarnos Ponernos a meditar Y hablar con el ajustador Y es así Y es una verdad Que no podemos Eludir Ni podemos Autojustificarnos En que somos Superiores o inferiores A No Que hay creencias Que a lo mejor Se podrían llegar a establecer Y muchas personas Estarían menos perdidas De lo que están Sí Pero Una cosa es Intentar ayudar Y otra cosa es Intentar enjuiciar En base A tus creencias O en base A lo que a ti Te funciona Por eso Amigos míos Es tan importante La experiencia personal Es algo Insustituible Y la evolución No más O menos Sino de forma Paralela De cada uno De cada persona Es un camino Que cada uno Tiene que recorrer Y replantearse Las circunstancias Y las situaciones Ellos mismos Dejad Que cada una O cada una De esas almas Como decía Jesús Encuentre su camino Por sí mismo Ni tú Ni yo Somos quienes Para decir Lo que esa persona O no Vive Más o menos Que tú Por lo cual La semana santa Amigos míos Verlo a partir de ahora De esta manera Es un acto Absoluto Irreal De cientos De miles Casi de millones De personas Y no Y sin tan casi Porque como digo En los países Hispanos O en los países De habla hispana La semana santa Es algo Bueno pues Casi coloquial Os puedo decir Que es una Conmemoración De una u otra Forma A la espiritualidad A la realidad De la existencia De la divinidad Que lo personificas En Dios Jesús La Virgen María O lo que narices Te apetezca Pero es El acercamiento De un ser Finito Algo Infinito Hasta aquí Amigos míos El vídeo de hoy Muchísimas gracias A todos Espero Que estéis pasando Unas fiestas Muy agradables Que estéis con la familia Que estéis con vuestros seres queridos Hijos, padres, hermanos, mujeres Sobrinos Que lo paséis De una forma Lo más espiritual posible Lo más amorosa Posible Y que en definitiva Hagáis lo que hagáis Os sintáis orgullosos Y viváis Viváis Más que entendáis A Dios Un beso grande Un abrazo fuertísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Mundo Azul Mundo Azul Mundo Azul Mundo Azul